¿Estás buscando a tu media naranja? ¿Sabes que hay alguien de la Vega Baja que quiere conocerte? En Telfi sabemos lo importante que se encontrará esa persona con la que compartir tu vida y queremos ayudarte. Hemos preparado un programa especial dedicado al amor. Los participantes tendrán una cita ciegas. Aquí, en el restaurante El Gusto de Ben y Jofar, donde disfrutarán de una romántica cena para dos. Estás de suerte. Cupido ha venido a verte. ¿Estás preparado? Entra en nuestro Facebook y apúntate al casting. ¿A qué estás esperando?